Importantísimo partido que ganó Boca hace unos instantes, nada más en la bombonera. De aquellos clásicos que verdaderamente valen la pena. Un clásico de verdad, que tuvo lo que todo clásico de bien tiene que tener y terminó de la mejor manera que es, para mí, con Boca ganando. Con Boca dejando los tres puntos en la bombonera. Muchísimo para analizar del juego, del contexto, de las decisiones arbitrales. Por supuesto, saben que yo no me hago el boludo en nada. O intento, capaz de decir que me olvido, no lo hago realmente a propósito. Pero lo importante acá es que Boca ganó. Tenemos mucho para hablar y vamos con la publicidad y comenzamos con un análisis en caliente. Bien en caliente como tiene que ser. Dale. Te tengo que recomendar One XBet. La mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo. ¿Por qué es la mejor? Porque con tu primer depósito vas a poder conseguir un bono de hasta 300 dólares. Eso sí, únicamente entrando con mi link y con mi código TOTO24. Te voy a invitar a que apuestes al siguiente partido. Partido importante en la Liga Española. Juega Villarreal contra el Atlético de Madrid, del Cholo, Semeadoni y de Pol. Jugás siempre con responsabilidad. Tenés que ser mayor de 18 años. Y no lo dudes. Si lo vas a hacer, hacelo con One XBet y mi código TOTO24. ¿Qué dicen? Que trae su... Qué bien, hermano. Qué bien que ganó Boca, loco. Qué bien que ganó Boca. Lo que necesitaba Boca estos tres puntos. Casi que el empate no le valía a ninguno de los dos. Menos que menos para San Lorenzo. Por supuesto que la derrota a San Lorenzo casi que lo deja afuera. Creo que hasta matemáticamente lo deja adentro. Pero no sé si por mucho tiempo más. San Lorenzo ya la tiene complicadísima. Es imposible para pasar. Y Boca se acomoda. Boca aún con un partido menos se acomoda. Se acomoda. ¿Esto quiere decir que ya está clasificado? No, por supuesto que no. Por supuesto. No, hay que ir a jugar a la cancha de Ñuve. Que siempre es difícil. Es decir, tenemos que recibir a Godoy Cruz. Que va primero. Bueno, no la tenemos. No estamos adentro. Pero es respirar un poquito. Es sacar la cabeza del agua. Y respirar un poquito más tranquilo y más cómodo. El partido comienza con un Boca dominante. Un Boca teniendo la pelota. Como es normal un Boca de local. Y San Lorenzo de repente por una buena presión. Una jugada en la cual Lema pierde la pelota. Comete un penal recontra pelotudo. Recontra pelotudo. Y San Lorenzo lo convierte en gol. Entonces a partir de ahí San Lorenzo le pone 1-0. A los 10 minutos de partido. 1-0 a los 8 minutos de partido. Evidentemente. Algunos podrán meter la excusa. No, es que un penal a los 8 minutos te cambia el partido. Bueno, a Boca no le cambió un carajo. A Boca el partido no le cambió el penal a los 8 minutos. Entonces Boca siguió por el mismo camino por el cual había empezado el partido. Porque Boca hasta esos 8 minutos, hasta el penal que le hace lema al propio Vareiro. Creo que es. Si mal no recuerdo. Corríjanme en los comentarios. La verdad que ahora no me acuerdo. Pero antes del penal Boca estaba haciendo el mismo partido que hizo después del penal. O sea, es cierto que por momentos hubo un momento, una fase del juego en donde justamente después del gol. Por el golpe anímico que significa tanto para uno como para el otro. El meter un gol, San Lorenzo estaba un poco más alzado. De hecho, San Lorenzo después del gol tiene una situación que es inmejorable. Un 3 contra 2 inmejorable. Que Ferreira decide lo peor. Lo que no hay que decidir nunca en un 3 contra 2. Que es patear al arco. Porque un 3 contra 2 se resuelve fácil. Con un pase y un remate. Pase y remate. No remate de una. Porque si no estás aprovechando que sea un 3 contra 1. Podría ser un 3 contra 1. Que si vas a tirar va a ser exactamente lo mismo. Aprovecha que es un 3 contra 2. Y asegurate el gol. Asegurate el gol. La verdad que tuvo la oportunidad. El partido. El fútbol le dio a San Lorenzo la oportunidad de poner ese 2 a 0 en la bombonera los 15 minutos de partido. Y no lo aprovechó por una muy mala decisión. La decisión de los jugadores dentro del campo. Por supuesto que uno tiende siempre a tenerle respeto. Pero cuando es un 3 contra 2. Y está jugando un San Lorenzo Boca. Y encima a San Lorenzo no le sobra absolutamente nada. Es la realidad. Lo saben los hinchas de San Lorenzo. Y todo el resto de los hinchas del fútbol. Tienes que meterla. Tienes que asegurártela. Tienes que asegurártela. No podés tener el ego tan alto de patear. Porque metiste un gol de tiro libre de casualidad hace dos fechas. Dale Ferreira. Media pila. No en casualidad. Pero bueno. No sé. Me parece que no aprovechar una situación así fue determinante para el partido. Porque ahí sí yo creo que a Boca le hubiese costado darlo vuelta. Y a San Lorenzo le hubiese venido muy bien. La realidad es que al partido de San Lorenzo se le queda largo. Se le hace eterno el partido de San Lorenzo por haber metido un gol a los ocho minutos. A lo que iba es que pese a que San Lorenzo se puso 1-0 en el marcador rápidamente. Pese a que en el aire se olía que Boca no merecía estar perdiendo 1-0. Tampoco es que había pateado 40 veces al arco y iban 8 minutos de partido. Pero ya había tenido mala pelota. Había metido dos o tres pases filtrados por adentro. Algo había hecho Boca como para mínimo no merecer estar 1-0 bajo. Pese a eso, como digo, Boca se sostuvo en el partido. Hubo un tiempito, 10 minutos después del gol, en donde a Boca le costó arrancar. Pero una vez que Boca empezó a arrancar con la dinámica de circular rápidamente la pelota de un lado al otro. Cuando Boca empezó a agarrar la dinámica de tocar en corto. Y tocar ese pase en corto determinante. Ese pase en corto que rompe línea por detrás de la línea de mediocampo rival. Empezó a aprovechar a un San Lorenzo que de a poco se fue atrincherando. Se fue atrincherando. Y intentó por un momento salirle en la contra. Mi sensación es que cada vez que Boca tiene la pelota en el campo rival y la pierde. Le genera muy fácilmente una situación de peligro. Un equipo que más o menos le plantee la idea de robar y ejecutar una contra. Ejecutar una transición muy rápida. Lo puede llegar a complicar a Boca verdaderamente. Porque cada vez que Boca tiene pelota en campo rival y la pierde, queda mano a mano atrás. Hoy por momentos Blanco y Advíncula subieron hasta de manera simultánea. Lo cual es casi un tiro en el pie. Es casi un tiro en el pie. Porque encima Lema estaba amonestado. Porque encima Rojo no está al 100% físicamente. Porque si está al 100% juega en los 90. Y está perfecto. No es un reproche. Simplemente por una cuestión de tiempo poslesión. Bastante que Rojo está jugando los minutos que están jugando. Está jugando 60, 65 minutos. Y está bien. Pero hoy San Lorenzo lo podría haber aprovechado más. Los espacios que le dejaba Boca. Boca de a poco empezó a, insisto, circular rápidamente la pelota. Ya voy a hablar puntualmente de cada uno de los jugadores sobre el final. Saben que al final hacemos el 1-1. Hay varios jugadores de Boca que hoy lo han hecho muy bien. El primero que quiero destacar y simplemente hago esta mención y ya después profundizamos más adelante. Es el partido de Ezequiel Fernández. El partido de Ezequiel Fernández fue impresionante el día de hoy. Impresionante. Todos se quedaron con el partido de Zenón. Que sí, por supuesto, la rompió toda. Pero el partido de Ezequiel Fernández fue increíble. Fue un partidazo de Ezequiel Fernández. Un partidazo absolutamente. Aprovechado que está Medina. Aprovechado que evidentemente hoy tuvo la orden de, che, andá para adelante. O sea, está 10 metros más adelante de lo que está siempre. Pese a ser el único 5. Pese a ser el único 5. Pero, pero bien, abro esa ventanita. Simplemente en el medio se lesiona a Blondel con una, no sé si fue rotura de ligamento. Creo que no fue, pero habrá sido esguince de rodilla. Algo por el estilo. Por ejemplo, entró Saralegui y Saralegui le sigue dando a Boca cada vez que entra, cada vez que le toca ser titular. Le sigue dando algo que no le dan muchos jugadores. Le da esa verticalidad de la cual de a poco Boca se está empezando a caracterizar. De a poco. Pero se está empezando a caracterizar por ser un equipo vertical. Y a mí eso me gusta. Ok, a mí eso me gusta. Por eso, después de perder contra Lanú, lo primero que dije es yo banco al técnico. Porque sé que la idea del técnico es por acá. Y a mí me gusta esa idea. ¿Qué quieren que les diga? Después, por supuesto, uno le reprochará algún cambio. Uno le reprochará en algún partido poner a uno, no poner al otro. O plantear esto, no plantear otro. Pero la realidad es que la idea, el concepto que el entrenador tiene a mí me gusta. A mí personalmente. No significa que vos te tengas que gustar. Me lo dicen en los comentarios. Consigue Boca el 1-1. Justamente producto de esta circulación rápida. Producto de este juego por adentro. Que ya había anticipado Boca en otra jugada que podría llegar a terminar en algo peligroso. Roba bien Boca. Jugada que conduce. Y aquí Fernández la empieza, digamos, de alguna manera ya entrando en el campo rival. Y Zenón hace de las suyas. Mete un lindo. Pasa en profundidad. Cavani lee el espacio perfectamente. Y la manda a guardar. Un gran gol de Boca. La verdad que fue un gran gol de Boca. Un gol merecido. Pese a eso, Boca podría haber incluso dado vuelta al marcador en el primer tiempo. Propiamente, no le terminó dando tiempo. Y la sensación era que Boca se lo iba a dar vuelta. Por la bombonera. Por lo que estaba proponiendo Boca. Y lo que estaba proponiendo San Lorenzo. San Lorenzo ya en el segundo tiempo dejó de proponer. Ni siquiera una contra rápida. Dejó de proponerlo. Tal es así que a los 4 minutos, 5 minutos, sacó al perrito barrio. Sacó al perrito barrio a los 5 minutos de partido. O sea, claramente no estaba en su plan para el gallego en su va. El hecho de querer ganarlo o dar el batacazo ya final, el golpe sobre la mesa final. Te contrata que lo querría hacer de otra manera, pero evidentemente de contra no. Que yo creo que es de la manera que se le tiene que jugar a este Boca. A este Boca se le aprovecha mucho, justamente como dije al principio. Recuperando la pelota en campo propio. Porque sabés que después te juegan con dos atrás. Y con dos que no se caracterizan por su velocidad o su gran juego en el mano a mano. No. O sea, son otras características los que tienen como punto fuerte los centrales de Boca. Pero Boca tuvo unos primeros 20 minutos del segundo tiempo. En donde fue espeso, porque ahí es donde un poco Boca se nubla. Supongo que influyó también el hecho del entretiempo, del cansancio por supuesto. Pero siguió intentándolo. Boca siguió intentándolo. En el momento que nuevamente, así como en el primer tiempo, empezó a conectar 3 o 4 pases. Lo hacía cada vez mejor. Cada vez la jugada llegaba a algo más. Cada vez llegaba a algo más. Y la termina empujando Merentiel. Una linda jugada también con un apoyo de Benedetto. Una buena pared que rompe la línea definitiva. La línea de fondo de San Lorenzo. Zenón que la quiere pinchar y Merentiel que la empuja. Con un empuje que ahora sí es aceptado. No como el anterior empuje que era gol de Zenón. Aneta sí necesitaba la jugada que la empuje. Pero era fundamental el gol para Merentiel. Ya lo había sido en el partido anterior, por supuesto. Que le venía bien por Copa Argentina. Pero este aún es más importante. Porque es el 2 a 1. Porque es un gol de goleador. Es de esos goles que el 9 tiene que estar ahí para meter el gol ese. Y la realidad es que, insisto, Boca se merecía ganar el partido. Lo de San Lorenzo fue muy pobre. ¿Qué intentó San Lorenzo en el segundo tiempo? Gente, díganmelo en serio. ¿Qué intentó? ¿Qué vieron que intentó? Que Braida en alguna se vaya. Braida, qué lateral. Llegué hasta el área de Boca y remate. Eso fue lo único que intentó. Por supuesto que no me voy a hacer boludo. Y voy a hablar de los fallos arbitrales. Hay dos córneres que a San Lorenzo no le cobraron. Dos córneres que a San Lorenzo no le cobraron. El primero más escandaloso que el segundo. El primero más escandaloso. Es literalmente Blanco pateando 10 metros antes de línea de fondo. Pateando la pelota. O 5 metros antes de línea de fondo. Pateando la pelota afuera. Claramente era córner. Ni el árbitro ni en línea lo vieron. Una cosa increíble. Y ya el segundo es ese que justamente en este remate de Braida. Las pelotas le pegan el codo en la parte de abajo de Braida. Y bueno, si esas te la podés de comer. Qué sé yo. En el penal que le cobran a Alema. Es penal. No hay nada para discutir. Es un penal de boludo. Eso a mí me rompió las pelotas verdaderamente. Fue un penal de boludo. Y eso es lo que un central de Boca no puede cometer. No podés cometer penales de boludo. Porque yo viendo la jugada nuevamente. No sé si ustedes coincidieron o no. Me lo dirán en los comentarios. Pero para mí si Lema no lo tocaba. Barreiro iba a rematar al arco. Y cerraba rojo. Para mí si Lema no lo tocaba esa pelota. No era gol. No era gol. Y de última. Si le vas a hacer el penal tan obvio. Es decir, si te lo van a cobrar. Dejalo que patee de última gol. Bueno, pero. Es eso o el penal. Que uno mirá. Sí, pero prefiero el penal. Porque tenés una posibilidad más. Pero tenés un compañero que está cerrando ahí. Y para mí llegaba. Para mí llegaba rojo. Y esa pelota no entraba. Pero bueno. Lema cometió un penal muy boludo. La realidad es esa. Porque encima él pierde la pelota. Y después termina cometiendo un penal. Lo cual lo deja evidentemente marcado. Y condiciona un poco el partido. Aunque. Insisto con lo que dije al principio. No termina afectando ese primer gol. Por supuesto que quizás relentizó la comodidad de Boca en el partido. Embarró un poco el partido. Los planes de Boca sí. Pero después Boca siguió por la misma línea por la cual estaba. Antes del gol. Y eso creo yo que es la clave. Para que termine dando con. El resultado termine llevándose los tres puntos. Mejor que dándoselo en la bombonera. Después hubo alguna que otra polémica. Que qué sé yo. Ninguna. Fue como hubo. Hay una patada de rojo. Que al principio. En tiempo real parecía un poquito más que amarilla. Después en la repetición se vio que no. Que era para amarilla. Justa. Hasta ahí. Pero amarilla. Paso un poquito. A hablar de los jugadores de Boca. Que han hecho. En general. Un buen partido. Colectivamente creo que fue un buen partido. Arrancó con Leandro Obrey. Si bien hubiese estado espectacular que ataje el penal. No. No lo hizo. Igualmente. Creo que no ha tenido un mal partido. De todas maneras. Tampoco ha tenido demasiadas jugadas. En donde el equipo necesita a Obrey. Porque insisto. San Lorenzo en el primer tiempo. Llegó. Sí. Dos o tres veces. Pero las que llegó. No lo exigieron demasiado a Obrey. Salvo una o dos. Y en el segundo tiempo. Tuvo solo la de Braida. Que exigió a Obrey. En algún momento. Por lo cual. Bueno. Insisto. Fue un buen partido de Braida. Hasta ahí. Un aprobado. El partido de Víncula. Me gustó. Pasó. Bastantes veces al ataque. Ordenó. Yo creo que este partido. Le sirve mucho. A Víncula. Realmente. El partido de Lema. Y de Rojo. Por la forma que tiene el técnico. De jugar a mí. No me termina de cerrar. Porque no siento. Básicamente. Que Lema. Sea un tipo. Para jugar. Mano a mano. Tampoco siento. Que Rojo. Sea un tipo. Para jugar. Mano a mano. Por la edad. Por lo que. Rojo. Está actualmente. En cuanto a lo físico. Un Rojo al 100% físicamente. Que está. Pleno. Y que ya. No necesita. Ir jugando 60 minutos. 30 minutos. Sino que ya está al 100. Si quizás pueda. Hacer ese rol. Ahora. Yo siento que Lema no. Directamente. Es más. No sé si Figal. También. Dudo que. Inclusive Valentini. Si creo que Anselmino. Lo pueda llegar a hacer. Pero eso ya es. Opinión muy personal. Y tampoco es que para mí Anselmino está para jugar todos los partidos de ahora en más de los 90 minutos. No. Hay que también ir fogoneándolo o llevándolo poco. Pero en cuanto a características de centrales que los otros tendrán otras por supuesto. Creo que Anselmino es de todos el central que más da con el perfil de un jugador que te pueda jugar mano a mano atrás. Por la salida. Por el pase. Por la velocidad. Y un par de cosas más. La cuestión es que no me ha parecido un buen partido de Lema. El día de hoy sinceramente. Muchas ha perdido con Vareiro. Recién en el segundo tiempo con un Vareiro ya muy cansado. Le ganó alguna que otra. Pero en el primer tiempo Lema lo sufrió muchísimo a Vareiro. Muchísimo. Y Marco Rojo tampoco terminó de ser un buen partido. Pero lo apruebo el partido de Rojo. El partido de Rojo lo apruebo. Lautaro Blanco hoy no ha estado tan decisivo en cuanto a los centros. Si bien intentó un par. Pero no terminó de ser, insisto, tan decisivo. Pasó bien al ataque. Intervino bien defensivamente. Fue un buen partido de Blanco. No vi algún error así muy grosero por así decirlo. Pero el partido de Medina también me gustó. Jugando más para adelante de lo que en algunos partidos a veces Medina tiende a jugar para atrás. Sobre todo cuando el equipo tiende a jugar para atrás. Medina es de los que contribuyen con eso y juegan para atrás. Cuando el equipo juega para adelante Medina es de esos que contribuye y juega para adelante. Y se nota mucho cuando Medina está con la mira en el arco rival y en llegar jugando hasta el área por lo menos. Y creo que hoy fue de esos partidos donde Medina fue para adelante. En donde Medina dejó de hacer la difícil muchas veces e hizo la fácil. Y a Boca le termina viniendo bien. El partido de aquí para mí fue una locura. Una locura. Una locura absolutamente. Para revisar. Yo me voy a ver este partido de nuevo en la próxima hora para ver de nuevo el partido de aquí Fernández puntualmente. Porque fue una locura el partido de aquí. Y no solo que le puso 2 o 3 pelotas a Cavani en el primer tiempo. También la del gol por supuesto que no es a Cavani sino es creo que a Medina o a Zenón. Para que ellos después terminen dándosela al uruguayo. Pero previo a eso el propio aquí Fernández tuvo 2 o 3 pases muy buenos de romper última línea rival. Pase de espacio típica diagonal del 9. Y esos pases son los que a Equi Fernández lo hacen un mejor volante que el resto de volantes del fútbol argentino. Porque no todos tienen ese pase. Tiene una visión para el pase de Equi Fernández que es muy muy buena ofensivamente hablando. Directamente en lo que respecta al ofensivo. Por supuesto que también después tiene marca. Que esa es la combinación que lo hace tan especial Equi Fernández. Que después tiene presencia. Que después sí marca. Que cuando hay que meter, Equi Fernández mete. Cuando hay que meter y vos decís dale, Boca vamos. Dale que hay que meter. Equi Fernández es el primero que va y mete. Por eso lo hace un jugador diferenciado en el fútbol argentino como número 5. Gran partido Equi Fernández. Presencia en la derecha, en la izquierda, adelante. Ofensivamente, defensivamente. Partidas absolutamente. Kevin Zenón otro que ha jugado un grandísimo partido. Un grandísimo partido. Ya casi que nos estamos acostumbrando a que cada partido de jueves de Zenón sea protagonista total. Y que la rompan todos los partidos. Lo cual no es tan normal, por así decirlo. Es lindo, por supuesto, acostumbrarse a eso. Pero insisto, no es tan normal. De hecho, hasta hace tres partidos cuando Boca tuvo esa racha de perder contra Unión. Y de estar ahí un poco tambaleando en la Copa de la Liga. Zenón, inclusive por momentos en los partidos de hoy, lo hacía muy bien. Tuvo un bajoncito en ese partido, creo, contra Unión y en otro partido más. Pero en líneas generales Zenón ha tenido un grandísimo rendimiento. Mucho más del esperado. Y partido tras partido sigue haciéndolo bien, realmente. Decisivo. Decisivo absolutamente. El fútbol a veces tiene algo de sencillo. Sobre todo cuando ves a jugadores como Zenón que lo hacen sencillo. Que trasladan y juegan una pared. No quieren trasladar, gambetearse al que le sale con una bicicleta, dar tres vueltas a carnero y clavarla al ángulo. No. Juegan fácil. Entonces te la doy y voy a buscar la pared. Vos me la devolvés y yo se la pincho al arquero. Listo. Tiene algo de simple el juego. Que muchas veces los jugadores mismos no lo quieren ver, parecería. Y Zenón no es uno de ellos. Zenón es de eso que lo hace fácil. Y lo hace sencillo. Y es lo que lo termina dando rendimiento. El partido Saralegui que ha jugado prácticamente todo el partido. También ha sido bueno. También me gustó. Langoni se lo ve más rápido. Insisto con lo mismo que dije el otro día. Por mal que el otro día jugó contra un rival que no era medida realmente. Hoy ha jugado contra un rival que por supuesto que es medida. Y lo ha hecho bien Langoni. Lo noté rápido. Le da algo que Boca necesita muchas veces. Que es tirársela a Langoni que corra. Porque a veces que necesitas que tirársela a largo un tipo y que corra. Y Langoni está ahí siempre al acecho. Cavani lo ha hecho bien. El primer tiempo que jugó nada más. Después salió Merentiel. Y también lo hizo bien Merentiel. Peleó luchador. A mí hay algo que hoy no me terminó de gustar. Que es cuando estaban Benedetto y Merentiel en el campo de juego. Es decir cuando Langoni ya no estaba y Cavani tampoco. Los 2-9 tendrían a abrirse. Y ponerse como winners. Yo lo entiendo que esto es como para abrir el juego. Circular rápido y después que se metan al área. Como ese concepto como tal lo entiendo. Ahora hay veces por lo menos en este partido. En donde el contexto era. Faltan 3 minutos. 4, 5, 10 si querés para que termine el partido. Vas 1-1. Loco los 9 no pueden estar afuera. Tienen que estar adentro del área. Y tirar el centro. Anda a buscarlo. Si al final después vas a terminar tirando el centro. No es que no quiere tirar el centro. Si lo vas a terminar haciendo. Dale. El tiempo corre papi. Tirá el centro y poné a los 2-9 en el área. Los 2-9 se abrían. Loco. Se abrían. Se abrían. Se abrían. ¿Qué se tienen que abrir? Métanse en el área. Porque ya está terminando el partido. Y tenemos que ganarlo. Por suerte gracias a 2 lo terminamos ganando. Entró bien Valentini. Entró Paul Fernández. Que también es positivo por supuesto. Para que vaya agarrando minutos. Y bueno. Se viene una linda semana. Se viene una linda semana gente. Nosotros nos estamos viendo. Ganó Boca. Que es lo único que me importa en esta vida. Nosotros nos vemos. Chau chau.